Buenos días, mi tema de exposición para matemáticas es la organización de los elementos químicos usando el número aureo. Como sabemos, pues la humanidad ya ha muchos años intentando organizar los elementos para entenderlos de una manera mejor. Actualmente se utiliza la tabla tradicional, que es la que estamos viendo en la pantalla. Como pueden ver, está organizada por grupos, que son los que están a este lado, los que están así organizados prácticamente, y los periodos que están organizados de forma horizontal. Sin embargo, hay una tabla, hay una manera muy práctica de organizarlos, y es utilizando el número aureo. Para eso, este se aplica usando la fórmula Z, que representa a R, que es igual a 1 sobre pi por el número aureo. Lo continuamos con la siguiente sucesión, que sería 2 al cuadrado sobre pi por el número aureo, más 2. Y así continuamente para obtener una espiral de la siguiente manera. Acá se puede observar que esta fórmula que vemos aquí, se aplica con, es una ecuación de coordenadas polares, para obtener una figura de forma espiral. Ahora se observa como resultado, que esta parte de acá, que en el centro de la figura se encuentra el hidrógeno, que sería como resultado 1 en la ecuación polar. Seguimos con el siguiente, que sería el helio, y seguimos subiendo hasta el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Y aquí completaría un ciclo. Como más también está dividida por 6, está dividida en 8 partes, que están en el punto 0, el pi cuartos, pi medios, 3 pi cuartos. 5 pi cuartos, pi, 5 pi cuartos, 7 pi cuartos, 7 pi cuartos, 3 pi cuartos, 7 pi cuartos y 2 pi. En la parte de, en la parte de, en la parte de, en la parte de 0, se encontrará el hidrógeno, en pi cuartos se encontrará el litio, y después de una vuelta seguirá el sodio. En pi medio se encontrará el berilio y el magnesio. En 3 pi cuartos, el boro, el boro y el aluminio, el carbono y el silicio, en la parte de pi. En 5 pi cuartos, el nitrógeno y el fósforo. En 3 pi cuartos, estará el oxígeno y el azufre. En 7 pi cuartos, estará el flúor y el cloro. Y en 2 pi, pues encontrará el helio, el neón, ya que está mal escrito, y el argón. Como podemos ver también, esta, como podemos ver esta organización, de acuerdo a cada ángulo, coincide con la tabla périca actual. Aquí vemos que en el primer grupo, en el primer grupo está el litio y el sodio. Igual que en esta figura. En 5 pi cuartos, se encuentra el litio y el sodio. Igualmente en pi medios. Se encuentra el grupo 2 de la tabla, que está el berilio. El berilio y el magnesio. Y así sucesivamente, hasta llegar al grupo de los gases nobles. Donde está el helio, el neón y el argón. Y todo esto es aplicando el número 1. El cual, cuyo resultado sería una espiral. En donde, en el eje X, se ubicarían los números atómicos. Y, lógicamente, en cada círculo estaría el ángulo. Todo esto sería aplicando el número áureo para realizar este tipo de gráficas. Para los siguientes grupos, se obtienen resultados de esta manera. Pero en este caso, el número de ángulos es mayor para obtener un resultado más exacto. Y también se observa que la tendencia continúa. En este caso, el potasio y el rubillo, que ambos también son metales alcalinos. El calcio y el estroncio son alcalinotérreos. Y así sucesivamente, hasta en dos pi, que llega el argón y el criptón y xenón, que son los gases nobles. Además, hay otra, donde se extiende aún más la espiral. Y vemos que el radón, que en dos pi, se encuentra el xenón, el radón. En los alcalinos vemos que está el sesio. Se encuentra acá arribita, que no se ve bien. Y más acá, el francio. Yendo más arriba está el radio. Y el bario. Y en los halógenos encontramos abajo, a la estatua. Y nada más, porque ahí no se continúa la circunferencia. Pues bueno, esta es una buena alternativa para enseñar a los niños la tabla periódica. Y usarla en caso de que no se encuentre esta tabla, que ninguno tenga esta tabla periódica, que es la que usaba el radio pack. Y fue inicialmente creada por Mendeley Jep. Bueno, esto fue mi tema de exposición. Espero que sea interesante. Y cualquier duda, pues está el documento anexo en este video.